Buuuu, buenas a todos chicos de Pekraft, cierta vez estamos en un nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy jugaremos Minecraft pero allá donde vaya lo veré más realista Es decir, tendré que caminar, ya veréis a través de qué, para conseguir que Minecraft se vea más realista Así que amigos míos, venga, vamos a comenzar Aquí nos encontramos en Mineclaw Atención a lo que tengo enfrente mía Nada más y nada menos que, ¿qué es esto? Oh, mirad lo que tenemos por aquí Vamos a leer qué pone Allá por donde pase se verá más realista Completa los portales y pasa por ellos para poder ver Minecraft más realista Si pasas y cruzas caminando un portal activado, Minecraft se verá a más resolución Hiperrealista ¿A qué esperas? Suerte ¡Ay compañero! Tenemos portales de distintos tipos de minerales y cada portal tiene una resolución Fijaos, el de diamantes 4K Tengo que completar cada portal, en este caso falta un bloque de carbón Y posteriormente con esto de por aquí que es el encendedor, tendré que activar el portal y entrar dentro del portal Una vez pase caminando, Minecraft se verá mucho más realista Así que venga, vamos a ir con el primero de los portales Necesitamos carbón Algo muy sencillo Y mucho cuidado porque aquí al lado tenemos una herrería Veamos que no... Pensé que iba a tener al menos un diamante Bueno, no está mal, al menos tenemos algo de protección Eso sí, vamos a agarrar maderita para obtener el carbón de la forma más rápida posible Ahí estaría Mesa Pico Y vamos en busca de una cuevecilla para encontrar un poco de carbón Veamos si esto de por aquí es una cueva ¡Tenemos cuevecita! Eso sí, no se ve nada Y así a priori no veo nada de carbón Por ahí tenemos un creeper Vamos a ver si por aquí superficialmente encontramos carbón ¡Lo tenemos! Vamos a agarrar nueve Menos mal que necesitamos poquitito ¡Oe, cuidado, un esqueleto! Agarramos piedra Y no estaría mal hacernos una chita ¡Ah! ¡Y caigo por aquí! ¡No! ¡Iba a agarrar más piedra! Bueno, no pasa nada Así ya me cargo al esqueleto Mirad, hice un agujero aquí Y caí directamente hacia él Y todo para hacerme un pico mejor Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que estoy a muy poca vida Nos llevamos rápidamente el resto del carbón Venga, que solamente quiero nueve rápido Ahí estaría, perfecto ¡Nos vamos! De hecho me llevo hasta la mesita Y ahora solo queda activar el portal ¡Y veremos Minecraft a 480p! Subimos los escalones Ponemos por aquí la mesa Crafteamos el bloque Lo colocamos en su lugar ¡Y perfecto! Se ha escuchado la confirmación Lo que quiere decir que podemos agarrar el encendedor ¡Y... ¡Tenemos el portal activado! ¡Sí que funciona! ¡No me lo esperaba! Pensé que solamente era cruzar de esta forma Y ya estaba ¡Qué nervioso estoy! ¡Qué ganas tengo de cruzarlo! Así que venga chicos Nos metemos dentro del portal Y... ¡Cargando! ¡Veamos si termina! ¡Ioé! ¡Mirad como se ve Minecraft! ¡Se ve bastante más realista! ¡Tenía razón! Que estamos en otra dimensión Tengo exactamente las mismas cosas Y el mapa es el mismo ¡Oye! ¡Qué guapo está esto! ¡No me lo esperaba! Y fijaos que sí que se ve bastante más realista Y eso que todavía estamos en la resolución baja Ahora tenemos que completar el hierro Acá tenemos el encendedor que no lo puedo agarrar Y necesitamos algo de hierro Que bueno para agarrarlo voy a ir a la misma mina Ya que ahí teníamos algo de hierro Está bastante guapo No me esperaba esta dinámica de vídeo Y esto de por aquí es el carbón Y el carbón es el hierro ¡Cuidado! ¡Mirad como se ven los zombies! Dan bastante miedito ¡Venga rápido! Únicamente quiero 5 Escucho muchos monstruos ¡Eh! ¡Muchísimos! Oye ya vale ¿no? Para tu casa Si no me equivoco Por aquí abajo también teníamos algo más de hierro Y pues no Oye mucho cuidado que no tengo comida Creo que por aquí puedo salir efectivamente ¡Dormimos! Y ahora de día hay menos peligro Ya que estoy agarraré algo de comida ¡Procesamos! ¡Esto está plagado de zombies! ¡Perfecto! ¡Venga que solamente quiero un poco más de hierro! ¡Aquí lo tenemos! Primero nos cargamos a esta araña Y nos llevamos todo O lo de aquí arriba creo que ya lo tendríamos ¡Pues no! ¡Me hace falta uno más! Y aquí lo tenemos Ahora sí que sí me voy No sin antes llevarme un poco de carbón para cocinar ¡Y acá teníamos hierro! ¡No me lo creo! No lo había visto y lo teníamos al lado ¡Venga vamos al portal! Acá estamos Colocamos la mesita de crafteo Hacemos nuestro horno Y vamos a procesar todo nuestro hierro ¡Perfecto! Solo queda este para acabar de procesar Y ya tenemos nuestro bloque de hierro Lo crafteamos Lo agarramos Lo ponemos en su mismo lugar Y confirmación aceptada Ahora sí que sí Agarramos el encendedor Ya me deja ¡Perfecto! ¡Y clic y todo! ¡Perfecto! ¡Tenemos el portal activado! Ahora tendremos que irnos a la dimensión de los 720p Es decir del HD Y en este mundo allá donde camine se verá más realista Así que 3, 2, 1 Y cargando terreno A ver si acaba A ver si acaba de cargar ¡Y lo tenemos! ¿Qué es esto? ¡Mirad! ¡Se ve bastante más realista! Tenemos el bloque de hierro con los tornillos Fijaos la textura del bloque de oro Vamos ganando en resolución La mesa de crafteo El horno Nunca había visto un horno tan bien decorado Pero claro Si nos acercamos mucho se ven los píxeles Por lo tanto todavía nos queda mucha resolución por mejorar Pero fijaos como se ve Dios el bloque de esmeralda me encanta Y el de diamante también Esto se ve bastante más epicardo Creo que me quedaba algo de hierro por aquí ¡Perfecto! Y voy a aprovechar para hacerme un pico de hierro Ahora necesitamos algo de oro Que lo podremos obtener Bueno pues en una cueva No creo que sea muy complicado Lo único malo es que la carne podrida se ve con bastante buen apetito Y me la he comido sin querer ¡Hola! ¡Mirad la piedra! ¡Buah! Esto se ve muchísimo mejor Además los minerales se distinguen bastante bien Eso me gusta mucho la verdad Y ahora para encontrar oro Vamos a continuar mismamente esta cueva Obviamente con un poco de antorchas Si no no se ve absolutamente nada Mirad la grava ¿eh? ¿Cómo va subiendo la resolución? ¡Y vamos a picar hacia debajo! A ver que encontramos Últimamente tengo muy bien entrenado el oído Y suelo escuchar mobs que están en cuevas cercanas Y ya no solo eso sino que se suele escuchar la lava ¡Oh! ¡Tenemos cueva! ¡Perfecto! ¿Y esto de por aquí qué es? No será hierro ¿verdad? Creo que es hierro Efectivamente tenemos hierro Y mirad que cuevote ¡Ay Dios mío esqueletos! ¡Dios cómo se ven! ¿Lo habéis visto? Se ve súper extraño Mirad qué cara tiene Parece un pirata para tu casa ¡Hombre! Solamente quiero un poco de oro Tampoco estoy pidiendo aquí Muchísimo la verdad ¡Y otro! ¡Mira! Son con distintas texturas los esqueletos Y esto parece un zombie Oye cuidado que me matan Y esto no es madera ¿Verdad? Esto es tierra Efectivamente Venga a ver si encontramos algo con utilidad Y de momento tenemos un charco de lava Y esto que continúa ¿Eh? Mucho cuidado Acá puede haber cuevote Y esto no para de bajar ¿Hacia dónde va a llegar? ¡Uy madre mía los esqueletos! Cada uno tiene una textura diferente ¿A que sí? ¿Qué cosa más rara? ¡Y ahora lo que quiero es algo! Eh, eso no será diamante ¿no? ¿Será diamante o lapislazuli? ¿Qué creéis vosotros? Pillamos el pico de hierro Y tenemos... Lapislazuli Parecía diamante la verdad ¿Cómo pueden jugar así con mis sentimientos? Eso sí, de momento no veo oro por ninguna parte ¡Cuidado! Lo bueno del oro es que se encuentra en buenas can... Perfecto Justo digo lo del oro Dime que no hay dos Dime que hay más de dos Cuidado Que lo estaba picando con el pico de piedra ¿Cuánto lo tenemos? Dime que hay ocho Dime que hay ocho No hay ocho Ni de broma Hay seis ¿verdad? ¡Cinco de oro! Necesitamos otros cuatro Eso sí, eh Por aquí hay cuevote Por aquí tampoco Tenemos nada ¡Y oh! ¡Mirad! ¡Si he pasado por aquí! ¡Y no lo había visto! ¡Tenemos más orito! Venga por favor Cinco ¡Ay! Y nos quedan dos más ¡Qué mala suerte! ¡Y vale! ¡Perfecto! ¡Tenemos por aquí más oro! Vale, esto ya es suficiente Y más que suficiente ¿Cómo me engaña esto? Siempre pienso que es diamante Con esto ya tendríamos para activar el portal Y fijaos Ahora sí, eh Ahora hay muchísimo oro por todas partes Y mira Ya al fondo un poco más ¡Oye! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Yo creo que es mejor irse A la superficie Y ya estamos en la superficie Y además muy cerquita del pueblo Saltamos Y mira Iba a procesar aquí el oro Pero creo que lo más inteligente Es procesarlo aquí mismo Así vamos más rápido Que mientras tendría que ir pensando en las esmeraldas Y como ya sabéis Para ello lo mejor es tradear 26 patatas ¡Qué pena que no tenga! Pero lo que sí hay es mucho trigo Y yo creo que voy a hacer la estrategia de siempre Colocamos el compostador Y oye, ese aldeano no viene Y este de por acá sí que se convierte en granjero Y no, patatas otra vez No, por favor Quiero que me intercambies trigo Oye, qué cara más fea tienen, eh Todo hay que decirlo ¡No! ¡Te quiero trigo! Y ahora Veamos porque de seguro ya tenemos todo el oro procesado Efectivamente Y ya podemos pasar de nivel Mirad la armadura, qué guapa está No me había fijado Colocamos la mesa Procesamos el oro Y ahora ya tenemos nuestro bloque Esperamos la confirmación La tenemos Encendemos el portal Y vamos a por 1080p ¿Qué ganas tengo de esto? 3, 2, 1 Y cargando Esta vez igual tarda un poco más Veamos ¡Oh, ya está, ya está! ¡Oh, qué es esto! Se me laguea, se me laguea Vale, perfecto Hasta que no cargue el mapa entero No me va bien ¡Mirad cómo se ven los bloques del suelo! Oye, oye, oye ¿Qué nivel de detalle tenemos ya la resolución de 1080p? Que sería el Full HD Oye, los caminos son muy raros Nunca había visto una textura de caminos así La verdad es que me encanta Se ve todo bastante picardo Mirad el libro con letras extrañas Me gustaría traducirla El césped La arena Absolutamente todo se ve bastante más realista Fijaos Algunos bloques fallan Pero la gran mayoría se ven en Full HD o incluso más Eso sí, quiero que se vea todavía más realista Y para ello necesitamos la ayuda de este aldeano Vente de trigo Veamos ¡Uy, eso de por ahí! ¡Es trigo! ¡Mi madre, cuánto trigo hay aquí! Quizá con esto nos llegue Aunque más hacia allá había más trigo Yo creo que esta es la forma más sencilla de conseguir esmeraldas Porque como tengas que ir a la cueva a buscarlas Yo creo que tardas días Procesamos y fijaos todo lo que tengo Aldeano, ven a negociar Esmeraldas Más ¡Y no nos llega! Nos hace falta un poco más de trigo Menos mal que por aquí tenemos Y por acá Y tenía aquí que no me había fijado Ahora ya tenemos más que de sobra y con el resto me haré panes ¡Y vamos al portal 2K! ¡Qué ganas tengo de verlo! Y más aún el de diamante Nos hacemos el bloque de esmeralda Por este lado lo completamos colocándolo en este lugar Agarramos el encendedor Y perfecto chicos Encendemos el portal Y... ¡Dios, qué bonito se ve! Comemos algo de pan Y veamos a ver cómo carga Quizá este tarde un poco más Entramos y... Cargando A ver Venga, venga, venga Creo que ya ha finalizado efectivamente ¡Y Dios mío de mi vida! Mirad cómo se ve Minecraft Parece una fotografía de la vida real De verdad Pero qué locura es esta Y esto supuestamente es el 2K Oye, de verdad Estos son fotografías de la vida real Literalmente Mira que he visto texturas hiperrealistas en todos los vídeos que he hecho Pero esta sin duda es la mayor locura que he visto hasta ahora Mirad cómo se ve todo ¡Dios mío los hornos! Y creo que lo que ha pasado es que se han complementado las texturas Se han añadido nuevas y se han mejorado su resolución Mirad esas antorchas cómo se ven de realistas Con las hojas por detrás De verdad, qué locura Pero claro, aquí no queda todo Nos queda dormir y viajar por el mejor portal de todos El de 4K Creo que ese va a ser una auténtica locura Así que venga También hay que decir, ¿eh? Esto está un poco mal hecho Pero mirad qué resolución Venga, volvamos a la cueva Ahora solamente necesito 9 diamantes Menos mal que vosotros solo veis los cortes Tenemos cuevote Ponemos las antorchitas Y fijaos porque tenemos algo de oro Que ya no quiero para absolutamente nada Y cuevote Venga, que solamente quiero un poco de diamante Eso sí, no sé cómo se ve Aunque bueno, creo que se ve bastante claro, la verdad Venga, venga, venga ¿Dónde hay diamantito? ¡Uy, saltamos la lava ahí! Eh, chicos, como eso sea diamante me da algo ¡Como esto sea diamante! Venga, dime que sí Dime que esto es diamante ¡Diamante! ¡Perfecto! ¡Tenemos dos diamantes! No me lo esperaba, sinceramente ¡Qué rápido! Eso sí, todavía me hacen falta 7 ¡Eh, mirad cómo se ven las antorchas de vez en cuando! A veces salen lámparas y a veces salen antorchas ¡Qué cosa más rara, ¿verdad? Nunca había visto algo así Oye, ¿cuánto creeper, no? ¡Qué exageración! ¿Qué es esto, el planeta de los creepers? ¡Y tenemos mina! Aunque es mejor investigar por acá Veamos si esto baja más profundo Y tenemos charco ¡Tenemos diamante, vamos! ¿Hay solo dos? No, hay tres, hay cuatro, hay cinco Bueno, ¿pero qué es esto? Tenemos cinco diamantes ¿Cuántos tenemos? ¡Ocho! ¡Solo por uno! ¡No me lo creo! ¡Solo por un diamante no llegamos! ¡No, hombre, no! ¡Solo por uno! ¡Qué mala suerte! Y de momento, compañeros, no estoy viendo más Mucho cuidado con la lava No hay por ningún recoveco ¿Esto de aquí es diamante? ¡Es diamante! ¡Vamos, perfecto! Y creo que solo... Eh, vale, ¿habrá solo uno o habrá más? Bueno, a ver, sinceramente me da igual ¡Oh, y solo había uno! Bueno, ya está, suficiente Me marcho, nos vamos al pueblo Creo que ya estamos a punto de llegar Y es de día ¡Perfecto! ¿Dónde estamos? ¡Oh, pero estamos en el pueblo! ¿Qué me dices? ¡Perfecto! Ahora tenemos que hacer el bloque Colocarlo en el portal de diamante Y habremos finalizado Por lo tanto, agarramos los diamantes Creamos nuestro bloque Y lo colocamos en el respectivo portal Para que se desbloquee el encendedor Lo agarramos, lo activamos Y veamos a ver cómo se ve Minecraft Estoy nervioso 3, 2, 1 Y cargando Venga, a ver, que no tarde mucho Vamos, vamos, tengo ganas Oye, esto está tardando demasiado Acaba de cargar y... Eh, compañeros Que están viendo mis ojos Se ve el pueblo a través del reflejo del portal Fijaos ¡Qué locura es esta! Es lo más loco que he visto hasta ahora Pero ¿cómo se puede hacer así Minecraft? Nunca había visto algo parecido Y mira que he visto texturas realistas a niveles extremos Pero algo tan exagerado como esto No lo había visto muchísimo... Oye, oye, de verdad Pero qué locura es esta Mirad qué textura, por favor Si se ve cada grano, cada molécula Eso sí, me va súper, súper lagueado Todo hay que decirlo Fijaos las piedras de antes cómo se ven Con muchísima más resolución Y mirad, mirad el sol Cómo incide frente a las piedras Me parece una auténtica locura Normal que el ordenador prácticamente no pueda tirar Es que no me tira, eh Oye, muy pocos FPS Mirad ¡Se me congela la imagen y todo! El nivel de realismo es completamente asombroso La verdad, eh No pensé que se iba a ver así de bien Y nada, me va muy lagueado, eh Hemos alcanzado ya un nivel de realismo Que ni siquiera mi ordenador puede aguantarlo Fijaos que el fuego de las antorchas ni se mueve Creo que ya no se puede ni procesar Buah, es que me va exageradamente lagueado Mirad las hojas de los pinos Es increíble, la verdad Cómo se ve Buah Nada, no puedo ¡Se me ha congelado la imagen! Mirad qué nivel de detalle Ahora sí que sí No me voy a mover mucho Ya que el ordenador no se me para de buguear No aguanta con tanto realismo Y dicho esto Espero que os haya encantado el vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, moros Adiós Dale a like León 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 León